Una transición a través de Radio Dimension Latina punto com A través de Tuning Radio Ya nos puede sintonizar, creo que sí, señores Esta noche, creo que sí, señores A través de el YouTube también, señores Estamos transmitiendo en vivo y a todo color A tele para Richie y El Pollo Esta noche, damas y caballeros Todo listo, damas y caballeros Así es como iniciamos este bonito programa Esta noche se llama La Cumbia Buena Esta noche, DJ Pentagrama Música, música, música A Monorriquiz Toda la gente de Clahuita, La Bella Toda la gente de Ciudad de México Esta noche A Monorriquiz Suave 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 A tele para Marisol, que la amo mucho, mucho Eso es parte de Pablo Jiménez A tele para Rachel Del Tope Amor, amor, amor A tele saludos para Chicago Ya nos acompaña la gente de Chicago Toda la gente de Celaya, Guanajuato Suave A tele para mi hija, hoy cumpliendo sus tres añitos, que la amo mucho, para Celeste Esta noche Especiales a todos allá en cabina Especialmente para Sonido Sagitario A tele A tele Suave A tele DJ Pentagrama Esta noche Suave Dice saludos para Malverde Esta noche Chimalhuacán Ya nos acompaña Norma El Saucedo Suave A tele saludos para Lucero Bustamante Cien por ciento chilanga Huevo Suave Ya nos acompaña Erika Ramírez Sánchez Buenas noches, bienvenidos Saludos para toda la familia Romero Ordeñez A tele Perón Mira que sabor Ya nos acompaña publicidad de Reyes El famoso Quiscas Toda la gente de Apuelita, la bella Ahí viene la de Ray Meats A tele la gente de Chicago Illinois, bienvenidos Esta es la música buena Suave Ruben Iván Ya nos acompaña Saludos especiales Desde Nguyen Playa Toda la gente de Nueva York Paralalitos Sonido Faraón A tele Simón Meats Sube la YouTube Suave A tele Ya nos acompaña Sonido Revelación Toda la gente de Chicago Illinois Esta noche A tele Perón Mira que sabor Dice saludos para mi esposo Germán Elías Troncoso Andele Toda la gente de La Dinastía Ecuador Que lo extraño mucho Que lo extraño mucho Mucho, 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 mucho Pero con mucho amor Andele saludos especiales Para los troncosos Toda la gente de Hidalgo, México Para Milik Para Moyo El Caballito Esta noche Esta noche Ya nos acompaña Ruben Iván A tele saludos Para Julieta Hernández A tele para Monserrat Suave A tele pero mira que sabor Dice saludos para DJ Peter De La Luz Y Sonido Tintán Esta noche Andele saludos para mi pequeño Ruben Ya nos acompaña Esta noche Toda la familia Pech Molina Toda la gente de Mérida Yucatán Bienvenidos Andele para toda la banda De Pueblita La Bella Ya nos acompaña Cristian Madrid Esta noche Andele Dice la cubia De La Chica Bonita Ahí viene en breve Para toda la gente Que ya nos acompaña La gente de Sonido Sagitario Y su familia Eso le cheque Lo dice la chiquita La chiquis luna Andele saludos para el pequeño Ruben Andele saludos Esta noche Andele para Dulce Eso de parte de Willy Andele saludos Para Sonido Ruta Seinta y Seis Y toda la familia Y toda la gente El Calero Esta noche Suave Suave Andele saludos para todos los De Califas Eso lo dice Erin Conilla Andele pero mira Que sabor Saludos para La Roca Ya nos acompaña La Roca Esta noche Toda la gente Toda la gente De Calhualco Andele para su amor Carita Esta noche Andele saludos para Sonido Sagitario Esta noche Andele para Jorge Del Sagitario Saludos para mi hijo Esta noche Ya nos acompaña El Chapa Esta noche Todo el escuadrón De la Raza Loca Santa María Sagatepec Escuadrón Raza Loca Ya nos acompaña Saludos Saludos especiales Para Sandy De San Pablo Saludos para Durango México Saludos especiales Sonido Láser Dos mil Pachuquita Hidalgo Y toda la familia Amigos Andele para mi ex Hacienda De San Juan De Dios Andele pero mira Que sabore Suave Andele pero mira Que sabore Andele Dice saludos Para mi flaky La Bella Toda la gente De Pulita La Bella Esta noche Ya nos acompaña Mi compadre Sonido Androve Toda la gente De Mendison Esta noche Andele mañana Transmisión especial Sonido Androve Andele Andele para Vero La Bomboncito Esta noche Andele para el club El club Cachanguero La gente de Denver Colorado Esta noche Vero La Bomboncito Andele saludos especiales Para Liliana Rivera Especialmente Para Normita Aguilar Saludos especiales Hago que decir señores Para toda la bandita Que ya nos acompaña Poco a poquito La gente de Radio Dimension Latina Junto con esta noche Claro que sí señores Especialmente para Toda la gente Que nos acompaña A través de Su Facebook Live Claro que sí señores Esta noche Andele para mi compadre Gustavo Miranda Sonido Condors La gente de Pueblita La Bella Que ya nos acompaña Dice saludos Para la gente De Colombia Esta noche Bienvenidos Dames y caballeros Para Ana Gabriel Gabriela Que ya nos acompaña Esto es parte de Luis Valverde Esta noche Claro que sí señores Para todas las banditas Del amor Hoy y siempre Con sonido Osteriopela Gracias Adele para mi compadre